¿Cómo cambiar la botella de tóner? Primeramente se abre la tapa frontal, se extrae la botella de tóner vacía, se extrae la primera tapa de tóner de color negro con la que viene el cartucho nuevo, luego este cartucho se introduce con cuidado en el lugar en el que estaba el cartucho anterior, hasta el fondo, y luego se cierra la tapa frontal. ¡Gracias!